Cordillo nos hizo llegar a la mesa directiva el contenido de la pregunta que le corresponde presentar misma que en este momento entrego a la maestra Claudia Ries Macías para su atención. La pregunta de la senadora Arriola se insertará en sus términos en el diario de los debates. Tiene a continuación el uso de la voz para formular preguntas la senadora Ana Gabriela Guevara del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hasta por tres minutos. Gracias. Es un gusto para nosotros poder proporcionar información de primera mano a ustedes y de nuestro interés que se resuelvan también las dudas que en varias ocasiones surgen y la posibilidad también de poder tener este diálogo y establecer el rumbo que junto con el Parlamento se puede lograr por nuestro país. Hoy vive México una situación compleja, social, política y que no es ajeno tampoco a lo que surge en el mundo. El problema internacional que vive hoy en el tema migratorio, en específico el de Siria, y que México no va a ser ajeno a esta situación, yo quisiera preguntarle qué se ha derivado en torno a esas peticiones que ha recibido nuestro país para recibir a los posibles refugiados sirios a nuestro país en condiciones que cubran sus demandas mínimas, espacios dignos donde se pueda tener la calidad de vida adecuada. Decir que no podemos actuar en consecuencia de una situación así frente a un fenómeno migratorio que es latente en nuestro propio país. En este mismo orden de ideas me gustaría saber si nuestro país encuentra condiciones para responder de la misma forma a los problemas internacionales que se presentan en la actualidad en Centroamérica y México. ¿Qué acciones se van a implementar para los servidores públicos que laboran en nuestros consulados para que cuenten con todas las herramientas necesarias a fin de brindar un servicio de calidad a nuestros con nacionales en el exterior? Evitar constantes denuncias de abuso que se realizan en algunos de ellos como en el caso de Cuba, en China, en la India y en Colombia. Hemos sido testigos de estas irregularidades, hemos sido también demandantes de estas irregularidades y hemos también recibido caso omiso de cada uno de los señalamientos que hemos hecho. Decirles si conoce también el número de visas otorgadas por el Consulado de México en Cuba y si sabe las cifras que son superiores en ocasiones a los que el Instituto Nacional de Migración nos da. Ahí no hay a veces una compatibilidad en el tema de la información y repito, hemos hecho ya ver esta situación y nos gustaría poder tener información mucho más clara y también un sentido mucho más honesto en torno al tema. Hemos sido siempre dichos de palabra que somos muy hermanados con el país de Cuba, pero en el Consulado parece que va en sentido opuesto a lo que quisiéramos tener en relación con este país hermano. Yo lo dejaría ahí por lo pronto y agradecería sus respuestas. Proceda, señora secretaria, con sus respuestas, por favor. Muchas gracias, senadora, por su pregunta. Como he referido aquí en mi intervención inicial, la red de consulados que México tiene en el exterior es una de las más robustas del mundo. Tenemos en la actualidad 68 consulados, 50 de ellos en los Estados Unidos de América. En esta administración hemos fortalecido la labor de protección a partir de un cambio de paradigma que entraña poner un énfasis en las personas y su protección y no poner el énfasis en los procesos. Como parte de este impulso y de este enfoque, hemos fortalecido las capacidades humanas y tecnológicas de nuestros consulados para brindar una protección consular eficaz, oportuna, cercana y también una protección consular en sus distintas vertientes. No sólo en la atención de nuestros connacionales cuando se presenta un problema específico que requiere del acompañamiento o de la asesoría, sino también una protección preventiva, buscando a través de programas permanentes de difusión, hacer del conocimiento de nuestros connacionales en el exterior, cuáles son sus derechos, cuáles son sus opciones, en distintas materias. Tenemos asimismo un programa muy extenso de asistencia y acompañamiento legal en materia de derecho familiar, de derecho migratorio, por supuesto, de derecho penal, incluso de derecho civil y mercantil. Hemos atendido en esta administración a través de la red consular la repatriación de más de 45 mil menores no acompañados, por ejemplo, y en casos de protección y asistencia consular alrededor de 500 mil a través de todo este despliegue consular al que ya me he referido. A través del programa de asistencia legal hemos atendido 70 mil casos y 5 mil de ellos en el último año al que se refiere este periodo de CLOSA. Hemos repatriado más de 50 mil personas vulnerables y 12 mil 500 restos. Hemos atendido a su vez 425 casos de violación de los derechos humanos de nuestros connacionales. Y tenemos proyectos en curso y vamos a seguir fortaleciendo y ampliando nuestra capacidad material, técnica y humana. Y implementando proyectos como el protocolo de atención consular para niños, niñas y adolescentes no acompañados. Hemos desarrollado instrumentos, por ejemplo, con UNICEF. Y estamos además, permítame señalarlo, compartiendo estos protocolos con países de Centroamérica. Seguimos elaborando herramientas para la mejor protección consular de personas migrantes en situación de vulnerabilidad. Y estamos en este momento también, por ejemplo, piloteando un programa de ventanilla para la atención integral para la mujer migrante en Kansas. Sin duda, esta red consular y el personal que ahí labora es una de las grandes fortalezas del Estado mexicano. Y por ello tenemos el compromiso de seguirla fortaleciendo, de seguir incrementando su capacidad material, humana y técnica. Pero sobre todo, de seguir privilegiando una protección, una asesoría y un acompañamiento oportuno, eficaz, cercano y subrayo de nueva cuenta, también poniendo un énfasis importante en lo preventivo. Muchas gracias, Senadora. Senadora Guevara, desea hacer uso de su derecho. Guevara. Sí, Senadora Guevara, adelante. Senadora Guevara, me dijo el Presidente. No, dije Guevara. Por favor. Gracias, señora Secretaria. Señorita, qué bueno que México sigue fortaleciendo su red consular. Me parece que todavía quedan cosas pendientes en países como los que le nombré. Me parece que México tiene toda la ventanilla y todo el panorama para poder ser una propuesta que trascienda en las naciones. Este gran músculo que tiene México es inobjetable. Me parece que esta red consular es una red de ejemplo mundial, pero que debe de ir más allá en la trascendencia de las naciones, de las comunidades y de las etnias. Sigo poniendo énfasis en estos consulados, de los que les nombré, porque nos tenemos que adaptar a la situación mundial, en una situación donde sí tenemos que estar, pero sin aflojar el puño, y que tenemos que ser congruentes también con lo que estamos viviendo. México es un país de tránsito y de expulsión de migrantes, y me parece que ante el fenómeno mundial que estamos viviendo, México, repito, tiene que estar, pero sin aflojar el puño. Y que tenemos que ser congruentes también entre lo que se hace internamente en casa para poder entonces proponerlo o exponerlo hacia el exterior. Deseo de todo corazón que México salga avante y reitero las palabras, y me asumo las palabras de nuestra Presidenta de Comisión, la Senadora Cuevas, en Relaciones Exteriores. Es decir, ponemos a disposición esta comisión para poder sacar adelante tantos convenios y tantas cosas que siguen pendientes todavía de colaborar junto con ustedes. Muchas gracias. Gracias.